Venir a trabajar al colegio de la familia González fue increíble. Me encuentro en el aula Innova, donde tenemos tablets, sistemas interactivos. Uno de los aspectos fundamentales que estamos trabajando con las alumnas es los 21st Century Skills. Desarrollo del pensamiento crítico, trabajo colaborativo, toda la parte tecnológica, porque definitivamente queremos y necesitamos alumnas, estudiantes empoderadas. Hoy tenemos 180 megas de ancho de banda, más de 1,200 usuarios. Tenemos la política de Bring Your Own Device. Todos los niveles del colegio estamos trabajando lo que se dice en inglés, Project Based Learning, aprendizaje basado en proyectos y en lo que se llama STEAM. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Trabajamos en la potencialización de los docentes. Temas como inteligencia artificial dependen definitivamente de áreas como la robótica, como la programación. En el futuro, la tecnología va a jugar un papel muy importante. Y estamos preparando a las alumnas para que sean mejores mujeres, mejores ciudadanas y esto consideramos que es lo que Guatemala necesita. Nosotros nos consideramos una muy buena propuesta de educación integral. Estamos convencidos que hoy por hoy somos el mejor colegio de Guatemala porque estamos preparando a mujeres de verdad. ¡Suscríbete al canal!